Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 64-18 Cafeterito Noche para este domingo 29 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Atentos, ganadores, su número está aquí. 9, 0, 3, 1. Verifiquemos. 9, 0, 3, 1. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!